Si me siento tranquilo, alquilo ante ustedes Yo sé que lo capto, y este mensaje incluso acá sucede Oye que a ganar a bando tal vez me conmueve Porque justo el PDM y no es 2019 No, no 2019 mi pana, porque ni en esa época ni en esta me ganas Pendejo, lamentablemente sos un chiste, hablamos nacionales perro ¿En cuánto estuviste? En cuánto estuve, no tuve trayectoria, pero esa trayectoria se va a formar ahora Yo siento que su volumen solamente empeora y no depende de ese tema para que yo haga historia Pero del tema de conversación de este MC, yo te respondo cuando me suena despacio el mix Vas a hacer historia y lo quieres hacer aquí, tú no nos eliges perro, depende de mí En la clava de una forma sencilla, yo sé que nos pilla, por eso hoy en día el talento brilla El habla decía que el volumen suena muy despacio, y despacio esta estrella brilla Rima complejo esta porquería, tres rellenos cada rato dice Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día Ni ayer, ni en un mes, ni mañana me gana Peor a cada vez su situación, la verdad que este tema hoy en día va en incrementación No se trata solamente de sonar en ese tema, lo que pasa que no tiene ni compresión Ni compresión, grito, de este no es la R de rap, le falta un requinto No me va a ganar si es distinto, el dicton del zigzo no suena bien en hip hop Un requinto excelente y diferente, así funciona su mente Yo puedo rapearte, está excelente, y hoy en día sueno distinto El habla del requinto, que yo ni a que suene distinto con sus frases puentes Con mis frases puentes, esta mierda, le voy a matar porque estoy modo leyenda Si yo hago frases fuertes, no seas una mierda En ese puente que es con tuyo, es en el mismo que te cuelga ¡Cieva!